Pues aquí es la cocina de penca tradicional, doña Claudia Hermosillo Montenoble, municipio Santiago de Anaya. Estamos en el municipio de Santiago de Anaya, un municipio donde ya llevamos 40 años en que se desarrolla la muestra gastronómica de Santiago de Anaya. Esta muestra gastronómica tiene un nombre ya turístico, pero en sus inicios se le conocía como el platillo regional. Nuestra mamá nos enseñó a cocinar así, ella molía en el metate, el dixtamal. No teníamos molino de mano, hasta últimamente fue el molino de mano. Y entonces, pues hacía las tortillas así a mano. Y pues mi papá también hacía tortillas, él nos daba de comer igual. Hacía unas gordotas así grandotas, como de a kilo, y las asaba en las brasas, así como galletitas que daban, ¿no? Sabían chiquísimas, y una salsita de choconuzle, unos frijoles de olla. Y a comer, comíamos porque no había de otra manera. ¿Cómo comprar un pedacito de carne? Pues íbamos al campo, y si encontramos una ardillita, un conejito, pues ya teníamos un plato de carne en la mesa. A convivir con todos los hermanos. Pues yo no me esperaba esto, que pasara esto. Yo lo hice como un pequeño museo, para darle a conocer a mis nietos, cómo vivía antes mi tradición de mi infancia. Y para eso era, pero yo no pensé llegar hasta aquí, a donde estamos ahorita. Como pueden ver, ahí está el petate, el zarape, y hacíamos la comida en el suelo con tres piedras. Poníamos los tres guisados ahí, el petate al lado, ahí donde dormíamos nueve hermanos, ¿verdad? Sí, con todo esto era la bodega, la sala, el comedor, todo eso era esto. El troje, todo eso. Y pues ahí cocinábamos en el fogón, en el suelo, directamente, para hacer nuestros guisados. Pues ya para no hincarse en el suelo, ahí modernizamos el fogón. Es un orgullo representar a la comunidad, al municipio, y pues es un orgullo. Que pues no pensé llegar hasta aquí, a donde estamos. Que pues no pensé llegar hasta aquí, a donde estamos.